exactamente queridos amigos aquí andamos en la ciudad de hollywood california y pues como siempre hemos mostrado una de las cosas que más nos llama la atención en hollywood es la danza ustedes pueden ver aquí este muchacho que está haciendo pues ahora sí que un show en la calle con respecto a la danza y si se piensa que para expresarte para decir las cosas que tienes que decir a través de tu cuerpo necesitas un escenario pues no como se pueden fijar aquí en este momento este muchacho está haciendo su show de teatro su show de acrobacia absolutamente en cualquier esquina de cualquier calle de cualquier país de cualquier ciudad y está haciendo pues ahora sí que su show su presentación es un ejemplo más de que de verdad este los eeuu es un país pues muy libre y le da la oportunidad a cualquiera que se pueda poner en cualquier esquina en cualquier área a trabajar para el público a ver si se gana unos dólares de parte de la concurrencia muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo compartiendo estos bonitos momentos respecto a lo que puede ser el show el espectáculo en donde muchas veces no se necesitan luces solamente la luz del sol y la visión de dios sí o no mi querida adriana regresamos allá contigo a la ciudad de mexicales gracias por ver el video Gracias por ver el video.